un frasco una botella de cristal y un trozo de sábana vieja voy a comenzar utilizando la sábana este frasco es un frasco bastante grande y voy a tomar la medida de dos vueltas alrededor del frasco en la parte superior de este trozo de sábana voy a hacer un pespunte sencillo necesito hacer el tamaño justo de la parte de arriba de la botella ya veréis qué trabajo de reciclaje tan bonito una manualidad preciosa para hacer una decoración de lujo fijaros que la medida que he dejado es justamente el contorno de la boca de la botella cuando tengo la medida exacta para que no se mueva le hago un par de nudos al final de la costura y ahora voy a empezar a poder endurecer este trozo de tela de qué forma lo voy a endurecer de una forma muy sencilla voy a utilizar en un cacharro voy a mezclar cola blanca de carpintero y le voy a añadir un poco de agua no demasiada muy poquita lo justo para que esta mezcla se haga líquida y penetre perfectamente por toda la textura del tejido ya tengo la mezcla en su punto y ahora a empapar la tela a meterla remojo hasta que quede totalmente saturada con esta mezcla después de haberle dado un buen baño a la tela la dejo un momento reservada y voy a utilizar ahora el frasco y la botella fijaros en el detalle le pongo pegamento en la parte interna de la boca del frasco y he buscado una botella que encaje con el frasco pero que no entre hasta dentro del todo y ahora voy a coger mi trozo de tela y voy a cubrir el frasco y la botella con ella la parte que he cosido va a ir arriba en la botella y la otra parte que está abierta y no tiene costura va hacia abajo sujeto la parte de arriba con mi mano para que no se mueva y una vez la tengo colocada desde abajo desde la parte inferior del frasco voy tirando de la tela y le voy dando forma voy a hacer una forma que quede con bastante textura que la tela le haga como unas unas rayas horizontales para que tenga volumen para que tenga relieve y para que después quede muy muy divertido sin soltar la tela de la parte superior voy tirando de la tela en la parte inferior y voy dándole forma hasta conseguir que quede como a mí me gusta la dejo secar y después le doy otra capa de cola blanca sobre la tela hasta conseguir esto ha quedado súper dura y ahora más que una tela parece una piedra ahora lo voy a pintar voy a utilizar este verde clarito yo he pensado en este color porque lo voy a poner sobre un mueble de madera no muy oscuro pero es un color intermedio quiero que resalte que tenga luz así que utilizo de momento un verde clarito podemos hacerlo por supuesto en el color que más nos guste que nos vaya con la decoración eso va a ir a nuestro gusto pero si os aconsejo que empecéis primero con un color clarito y después vamos a utilizar dentro de la misma gama de color un color más oscuro y ahora estoy utilizando un verde oscuro y le estoy añadiendo bastante cantidad de agua voy a hacer textura mezclo la pintura con el agua empapo muy bien el pincel y tengo preparada en mi mano una toallita húmeda de bebé doy algunas pinceladas sobre todo en las partes más profundas y antes de que se seque voy a pasar la toallita el hecho de haber puesto agua en la pintura me va a ayudar mucho a retardar el secado y que me dé tiempo perfectamente hacer esta textura no voy a dejarlo demasiado exagerado voy a ir retirando pintura e intentando que se vean los dos tonos de verde el claro y el oscuro y voy a hacer lo mismo en toda la superficie de la botella bien ya he terminado este segundo proceso y ahora utilizando la pintura que me queda mezclada con agua voy a hacer una salpicadura en la superficie para que se vean manchas verdes un poco más oscuras y esto no acaba aquí porque quiero que se vea un degradado que la parte superior sea más clara que la parte inferior y para ello voy a utilizar pintura en spray voy a darle un poco desde arriba del todo hasta la mitad o un poquito menos de la mitad pero no demasiada pintura solamente un poquito para que se intuya el verde que hay abajo la parte de abajo del frasco de cristal ahí no ha quedado bien rematado así que voy a utilizar un trozo de cartón y un trozo de fieltro verde así cuando ponga este precioso jarrón sobre la mesa no me va a rayar la superficie de la madera forro el trozo de cartón con el fieltro recortó el sobrante y lo pego en la parte inferior y ahora voy a decorar para decorar voy a utilizar un trozo de cuerda clarita porque necesito que tenga concordancia con el resto de colores así que utilizo una cuerda muy clarita hago un par de nudos y a partir de ahora voy dando vueltas de vez en cuando voy poniendo un poquito de pegamento para que se sujete en su lugar en la parte inferior justo donde acaba la tela y comienza ese trozo de cartón al cual le pegado filtro verde también le voy a hacer una decoración con la misma cuerda y queda así de bien rematado y así de precioso y le voy a poner unas hojas verdes sólo quiero que sea verde queda súper bonito y súper elegante luego vais a ver dónde lo voy a colocar y lo bien que queda y ahora voy a utilizar otro frasco de cristal para hacer un portabelas voy a tomar la medida de la parte de abajo del frasco mide 15 centímetros con el compás tomo la medida de siete y medio justo la mitad y marco esa circunferencia sobre un trozo de cartón esta es una caja de galletas que tiene un cartón bastante grueso y me va perfecto para lo que quiero voy a marcar dos circunferencias exactamente iguales una vez las tengo marcadas las recorto cuando las tengo recortadas quiero que esto tenga un aspecto rústico y que quede muy bien con el jarrón que voy a hacer para darle ese toque pues voy a utilizar palitos de madera de que son estos palitos pues son palitos de un mantel individual son unos palitos de bambú muy fáciles de cortar y eso me va a facilitar mucho el trabajo le pongo una capa de cola blanca a uno de los trozos de cartón y voy a comenzar a pegar los palitos hasta cubrir por completo ese trozo de cartón el sobrante de los palitos cuando ya es la cola se ha secado por completo los vamos a recortar con una tijera es bastante fácil de cortar no cuesta mucho trabajo una vez lo he recortado uno los dos trozos de cartón y en el otro lado voy a utilizar un trozo de tela de saco para embellecer la parte de abajo porque aunque no se vea a mí me gusta que las cosas queden bien bonitas corto el sobrante y ya tengo este trozo terminado donde va a ir este trozo pues este trozo va a ir en la parte de abajo del frasco pasa una cosa que el contorno de los dos cartones se ve y no quiero que se vea así que voy a volver a utilizar la misma cuerda que he utilizado en el jarrón para embellecerlo es una cuerda sencilla que cuesta como 25 metros un euro o sea sale muy económica pero es finita para engordarla lo que hago es hacer una trenza y cuando tengo la trenza acabada la pego en el contorno utilizando o silicona caliente o cola block de acetato de vinilo este tipo de cuerda tiene con muchos trocitos de hilo que salen y lo que vamos a hacer es pasar un mechero para quitárselos así nos va a quedar mucho mucho más fina he empezado utilizando cola block pero podemos utilizar también silicona caliente sin ningún problema antes de cortar la cuerda vamos a esperar a que se haya pegado muy bien con el pegamento para que así al cortar los nudos de los extremos la trenza no se deshaga nos aseguramos que quede bien pegadita para que quede bien linda y ahora voy a pegarlo en la parte de abajo ahora sí que os recomiendo encarecidamente que para esto utilicéis con la block porque con la silicona caliente con el tiempo la verdad es que se acaba despegando porque la silicona caliente y el cristal como que no como que no es mejor utilizar acetato de vinilo o con la block voy a utilizar otro mantel individual y voy a utilizar una medida de 3 centímetros corto este trozo a lo largo igual que he hecho antes con unas tijeras voy cortando hasta conseguir tener el corte completo una vez lo tengo completo lo voy a utilizar para pegar abajo justo en la unión de la base con el frasco de cristal y vuelvo a utilizar de nuevo con la block porque sé que así no se va a despegar de nuevo he cortado dos trozos de cartón de la misma medida la misma exactamente igual que la parte de abajo tiene que salir por el contorno del frasco pero ahora la boca del frasco la marco justo en el centro del trozo de cartón y lo recorto y voy a hacer exactamente lo mismo con los dos trozos de cartón porque voy a hacer esto porque necesito que estos dos trozos entren dentro de la boca del frasco y ya veréis después porque porque queda precioso utilizo la medida que tengo ya en el primer cartón que he cortado para cortar el segundo ahora que los tengo así los uno porque he hecho dos trozos de cartón porque este cartón no es que sea demasiado grueso y necesito que tenga más consistencia y ahora voy a forrar esto igual que he hecho antes con los restos de palitos que me han quedado del mantel individual voy a intentar coger los más pequeños para las partes donde estoy comenzando y los más grandes para los laterales y una vez lo tengo todo pegado solamente voy a cortar la parte que sobra pero fijaros que en la parte interna del círculo estoy intentando que los palitos vayan a medida porque si no después es muy complicado poderlos cortar más que nada porque introducir la mano ahí cuesta así que vamos a intentar pegarlos respetando la medida interna de este círculo este trozo con los palitos es lo que vamos a ver desde arriba y el trozo que estamos viendo en blanco es lo que vamos a ver por abajo o directamente no vamos a verlo porque va a estar bastante escondido pero tenemos que dejarlo bien rematado así que utilizo un poquito de tela de saco y como he hecho antes el contorno lo forro con un poco de cuerda que he trenzado ahora sí que estoy utilizando silicona caliente porque pega perfectamente la cuerda con el cartón y ahora que lo tengo terminado fijaros en el detalle va introducido dentro de la boca del frasco tenemos que hacer que entre hasta abajo hasta que quede así como estáis viendo porque esto luego va a quedar súper divino he cortado otro trozo de mantel individual y lo voy a pegar sobre la boca del frasco utilizando de nuevo la cola block vuelvo a embellecer la unión entre ese trozo y la parte superior utilizando de nuevo un poco de cuerda trenzada y ahora con unos cuantos palitos de los que tengo sueltos del primer mantel que he cortado voy a hacer una trama he dejado ese trozo que sobresale de la medida o la dimensión del frasco porque quiero hacer esto quiero que parezca un farolillo bonito y precioso y voy a utilizar estas estos palitos de madera pero tienen que ser un poco más largos de la medida que llega desde un extremo de la parte inferior a la superior para poder hacer esto poderlos cruzar donde acaba uno empieza el siguiente uno empieza arriba y acaba abajo donde acaba ese empieza el siguiente de abajo arriba y voy a seguir haciendo todo esto hasta cubrir por completo todo el contorno exterior del frasco queda así de precioso es que me encanta y para que esto haga juego con el jarrón que ya he preparado voy a volver a utilizar un poco de verde del mismo tono que he puesto en el jarrón es un verde como apagado parece que esté como empolvado y le queda de maravilla con los tonos que estoy utilizando le pego un par de hojitas grandes que las he sacado de las mismas hojas que he puesto en el jarrón y algunas más chiquititas pero que tienen el mismo tono un verde muy verde ácido aquí no le quedaría bien por eso he elegido este tono que tiene como un acabado un poco blanquecino que le queda precioso y ahora pues dentro voy a poner una vela una vela normal y corriente que podemos pintar sin ningún problema con un poquito de pintura acrílica estoy utilizando un pincel de lengua de gato del número 2 bastante pequeño y los mismos verdes que he utilizado para pintar el jarrón voy a hacer unas simples margaritas primero utilizo el verde más oscuro para dibujar dónde van a estar los pétalos y sobre ese verde oscuro utilizo el claro el hecho de haberle dado dos capas de pintura sobre la cera de la vela va a ser perfecto para que la pintura resalte porque con una sola capa como que no acaba de cubrir por completo la cera en el centro de la flor un puntito con el verde oscuro este detalle me encanta para que el conjunto quede precioso ahora pinto el resto de la vela enciendo mi vela y fijaros qué conjunto tan precioso todo súper bonito destaca un montón con la mesa en ese tono y me parece que queda como muy elegante en la parte de atrás he puesto una pieza que hice el verano pasado estando de vacaciones donde yo voy a los picos de europa que me encanta y estoy de nuevo aquí está haciendo unos días muy bonitos está nevando un montón y dentro de casa pues tengo lo que tengo así que utilizado un frasco una botella y unos manteles individuales pero el resultado es espectacular me encanta si a ti también te ha gustado recuerda dejarme tu like suscribirte al canal si no estás suscrito y como siempre os digo pues sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial no